D-D-D-J-V, estamos ready. Ate la loca, tú estás buena, la saqué. Ate la loca, guamise, dale menea. Ate la loca, dale sin pena, sin tan... Pa' la derecha, ay, qué locura. Pa' la izquierda, baby, qué locura. Dájala hasta abajo, mami, qué locura, qué locura, qué locura. En el baile, tú estás dura, duro. Pa' la derecha, ay, qué locura. Pa' la izquierda, baby, qué locura. Dalas hasta el piso, mami, qué locura, qué locura, qué locura. En el baile, tú estás dura. Girl, tú estás clarita, mami, cinta, no. Con ese shortcito, mami, cinta, no. Te andaña los mentes, cinta, no. Mami, cinta, no, yo sé que te gustó. Me gusta como lo hace la flaca y la gorda. Sin pena, va el tiro y lo apunta. Tiene monstruosa, los manes, la chonta. Cuando se agacha, lo enseña y se alota. Pa' la derecha, ay, qué locura. Pa' la izquierda, baby, qué locura. Dájala hasta abajo, mami, qué locura, qué locura, qué locura. En el baile, tú estás dura. Pa' la derecha, ay, qué locura. Pa' la izquierda, baby, qué locura. Dájala hasta el piso, mami, qué locura, qué locura, qué locura. En el baile, tú estás dura. Esa ya está con el va de choque. El amor, la más sweet del bloque. La quiero cerca pa' que sienta el roce. Si se lo parto, ¿quién se lo cose? Yo le tengo un queso, un cheese. Estoy pa' someterle, me ñala bien sweet. No estamos creyendo, we don't give a shit. Y si no me crees, pregúntale al win. Tú estás clarita, mami, sínta, no. Con ese chocito, mami, sínta, no. Te daña los mentes, sínta, no. Mami, sínta, no. Yo sé que te gustó. Pa' la derecha, ay, qué locura. Pa' la izquierda, baby, qué locura. Dájala hasta abajo, mami, qué locura, qué locura, qué locura. En el baile, tú estás dura. Pa' la derecha, ay, qué locura. Pa' la izquierda, baby, qué locura. Dájala hasta el piso, mami, qué locura, qué locura, qué locura. En el baile, tú estás dura. A tela loca, tú estás buena. A tela loca, dale menea. A tela loca, dale sin pena. Sínta, no. What I'm saying, JD Musica. DJ Bean, el pelotón de Ghetto, yo don't know. What I'm saying, Casa Fish. Ronnie Stepa, yo don't know. Black Cross, Bust the Heat. Pro Criminal, yo chicho, man.